Ok, es la Real Family Records Y si mañana no estoy, si me toca marchar Quiero que me recuerden como de verdad fui A los míos más que a nadie consta que no mentí Cuando dije que amaba, cuando por dentro sufría Cuando por fuera peleaba, aunque sentía que ella no podía Conocí la calle a la corta edad Pero fue por estar solo, nunca por necesidad Jamás conocí a papá y mamá, tenía que trabajar Juro de nada me arrepiento porque me he enseñado a valorar Fue difícil, sí, y me cuesta contarlo Pero orgulloso estoy de aprender a superarlo Y aunque siempre cometo un error tras otro Me equivoco, soy humano resguardando sueños rotos Todos soñamos el estar siempre con alguien Pero realmente son pocos los que saben ser La mayoría aprende a valorar todo lo que ha tenido Hasta que ya no queda más que perder Tan impredecible siempre con coraje y humildad Sin límites ni cadenas, pero preso de mi libertad Desde pequeño había un sueño, el ser futbolista Y hoy con empeño, desempeño, en la calle un artista La vida me dio armas, pa' defenderme siempre Recuerdos y un gran karma, para cuando esté ausente Yo sé bien que son pocos los que cuento en mi gente Cuenten que viví triste, pero sonriendo siempre Nunca me importó lo que terceros dijeran Tampoco me agradaba que alguien mis pasos siguiera No fui un buen ejemplo, ni del todo un fracaso Simplemente viví siempre paso tras paso Y si mañana no estoy Si me toca marchar Quiero que me recuerden como de verdad fui A los míos más que a nadie consta que no mentí Cuando dije que amaba Cuando por dentro sufría Cuando por fuera peleaba Aunque sentía que ya no podía Nadie te da un instructivo para continuar Nadie te dice como y en quien si debes confiar Solo una madre es la que te pudiese aconsejar Pero todos soltamos su mano pa' caminar La vida es una ironía y quien diría Hubo tanto que sentí pero que jamás decía Por ejemplo me quedé con ganas de gritarle un vuelve A esa persona que ni siquiera el tiempo resuelve También hubo a quien le falle y a su intención tan buena Y todo por orgullo quizás no valer la pena Protegí demasiado a quien no debía Amistades que ya ni siquiera frecuento hoy en día Perdí a buenas personas por estupideces Por tomar decisiones sin pensar dos veces El mejor consejo que pude haber tomado Fue decidir vivir de pie que vivir arrodillado Y si mañana no estoy Si me toca marchar Quiero que me recuerden como de verdad fui A los míos más que a nadie consta que no mentí Cuando dije que amaba Cuando por dentro sufría Cuando por fuera peleaba Aunque sentía que ella no podía Estoy el mejor de emberta Cuando sufrí prueba Pra pe touches Investigar keys 떨어� Escribir A la Pensar Abale Escribir A la Gracias por ver el video.